Como parte de su visita oficial a España, Chávez sostuvo un encuentro con el presidente del Congreso de Diputados, Manuel Marín. Firmó el libro de honor, recorrió el hemiciclo del Parlamento y se reunió con los príncipes de Asturias en un almuerzo privado. Pues me parece de agradecérselo por su parte porque nos hace un favor a los estudiantes que normalmente los presidentes de aquí de España no quieren venir porque dicen que somos una universidad problemática porque estudiamos ciencias políticas y es un honor para nosotros que una persona, una luz ilustrada como él venga aquí a darnos su opinión y sus palabras. Me ha parecido extraordinario, es un hombre, un político, uno de los mejores comunicadores políticos que existen y además cargado con toda la fuerza moral que le hace ser querido por la comunidad de los estudiantes de Madrid, de España. Muy interesante, me parece importantísima la visita de Chávez al país y al continente, establecer y fortalecer relaciones con España y con Europa. Me parece interesantísimo la relevancia que se le da a la palabra rebelde, que le ha dado la palabra rebelde, esto me encantó. Ha venido a gritar viva la vida y cuando alguien viene a la universidad a gritar viva la vida, la universidad lo recibe con los brazos abiertos, que es lo que han hecho los estudiantes y los profesores de la universidad complutense. ¿Cree que las expectativas han sido altas, van a estar visitando el presidente de Chávez tanto a España como acá precisamente a la universidad? Mira, no recordábamos tantos estudiantes en ningún acto de la universidad, es decir, que lo que está pasando en Venezuela, que es una parte de lo que está pasando en América Latina, está invitando a la esperanza. Y en ese sentido los estudiantes lo saben y por eso han venido a escuchar y forma parte de una ilusión generalizada de esta visita del presidente Chávez a España.